La violencia institucional tiene un punto de referencia, que es cuando una mujer o cualquier otra persona acude por alguna asesoría con algún funcionario, alguna funcionaria, cuando se acude a un área de impartición de justicia, cuando se pide apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública y la actitud inmediata que tienen las personas que están solicitando este apoyo, este acompañamiento, esta asesoría, pues se encuentran con una actitud agresiva que a veces incluso se hace por el teléfono. ¡Gracias!